Quieres que sepas, te extraño tanto, te amo tanto No se querrís por tenerte junto a ti Por ti estaría, toda mi vida, sobre mi alma No se querrís por tenerte junto a ti Porque te quiero, porque te quiero, amor Te quiero Te amo Te amo Porque sin ti Yo sin ti No se mire Porque te quiero, amor Te quiero Te amo Porque sin ti No se mire Yo te voy a decir Que sin ti Oye mi amor Que siempre será